Abogados que litigan en el Poder Judicial del Estado de Puebla pidieron que se resuelva el conflicto laboral y se atienda la petición del aumento salarial de las y los trabajadores antes de que explote otra huelga que afecte los asuntos pendientes. En rueda de prensa este 7 de mayo, Julio Santos Lozado, abogado litigante, pidió al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, al Congreso del Estado y al Pleno del Tribunal Superior de Justicia que mediante el diálogo se dé una solución definitiva a las peticiones de los trabajadores, quienes han sido víctimas de maltrato, acoso laboral, hostigamiento y amenaza de ser despedidos por ejercer su derecho a manifestarse. Comentó que la Comisión Ciudadana por la Democracia y los Derechos Humanos, AC, la Academia Poblana para la Investigación y Difusión de los Derechos Humanos y la Red Plural de Mujeres solicitan que se les otorgue a los trabajadores del Poder Judicial, con excepción de magistrados y jueces, un aumento salarial general y además se les vuelva a pagar el bono de compensación que les fue retirado de forma inexplicable desde hace 20 años. Aquí hacemos la aclaración que el salario que perciben los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia se compone de dos rubros. Uno que es el salario nominal que está a cargo del gobierno del Estado a través de la sanidad de finanzas y el otro que es la compensación que es el que maneja el propio tribunal. El aumento radica en este punto petitorio en el aumento a esta compensación que tiene obligación el Tribunal Superior de Justicia. Cabe recordar que el pasado 4 de mayo al menos 500 trabajadores del Poder Judicial se manifestaron de nueva cuenta para exigir mejores condiciones laborales y aumento salarial. Tras el paro, se llegó al acuerdo de establecer una mesa de diálogo con Carlos Palafox Galeana, magistrado presidente del Consejo de la Judicatura, y con Margarita Galloso Ponce, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Con información de Nancy Camacho, E-Consulta.